En una tarde, un domingo, un día cualquiera Te miras a ti misma por vez primera Tus ojos y tu boca y las marcas de tu frente Extrañas se marchitan en un rostro que parece indiferente El silencio es más terrible que el sonido de campana Que tenía duelo Te sientes tan inútil, tiendes las camas Arreglas la cocina y luego lavas Pero tus pechos se están secando Mientras la vida te está gritando Y tú no sabes qué vas a hacer Y tú no sabes qué vas a hacer Y tú no sabes qué vas a hacer Y tú no sabes qué vas a hacer